Miquel y su vida, por la larga de la primera, muriendo las callas blancas, en el baño y en un colegio se da, dime, dónde va, no he caído, dime, dónde va, sanada. Dime, dónde va, no he caído, dona, ya las dos de la mañana, von la tarde de laon, a tener un brazo de agua, que va, no he caído, que soy buena, que otra otra mañana, dime, dónde va, no he caído, dónde va, sanada. Dime dónde van Morena y a las 2 de la mañana ¡Fuertas, Aguilero! Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Chema. Y este es el 11, el presidente de nuestro equipo. ¡Vamos! Por el Real Racing Club, con el 1, Iván Crespo. ¡Dos, Ángeles! ¡Tres, Yure Castañeda! ¡Cuatro, Samuel! ¡Cinco, Santa María! ¡Seis, Chagoda de Omine! ¡Siete, Santijana! ¡Ocho, Borja Granera! ¡Mueve a Tom Press! ¡Mierda, Daniel Aquino! ¡Tále número 11! ¡Ale! 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 ¡Ale!